Buenas tardes a Televisión Abierta. Bueno, yo invité a este programa de Televisión Abierta porque sé que muchas personas la ven en este programa. Por tanto, yo estoy rogando de que es para buscar precisamente a un hermano que es hijo único, yo soy hija única, y mi padre se llama Martín Cardoso Jurado. Mi madre se llama María Paredes Serrano. Y yo en realidad rogaría a todas las personas que puedan conocer a Martín Cardoso Jurado que podrían ayudarme a encontrarlo, porque ya es mucho tiempo que he andado buscándolo. He ido a La Paz, a buscarlos, tengo entendido que él vivía en La Paz, pero ahora yo quisiera encontrarlo. Es verdad que yo tengo 60 años y en todo este tiempo no lo conozco, no le conocí a mi padre. Pero mi hermano había ido a buscarme allá a la ciudad de Oruro y él dejó una nota con una dirección que también él había dicho de que estaba viniendo hacia aquí, a Santa Cruz, por eso también yo vine para buscarlo también acá. Pero no me he podido encontrar precisamente porque no sé su nombre de mi hermano, solo sé el nombre de mi padre, que es Martín Cardoso Jurado. Mi madre María Paredes Serrano, yo sé que personas que le han conocido, lo conocen, podrían ubicarme o hacerme saber o de alguna manera hacer que yo pueda encontrar a mi hermano. Yo en realidad necesito saber de mi padre, me gustaría saber de él, me hubiera gustado conocerlo, vivir con él, saber si tengo parientes. Quiero conocer de parte de mi padre a toda la familia, yo no sé nada de él, es por eso que por favor yo les rogaría. Por amor a Dios que me ayuden a encontrar a mi padre, lo necesito en realidad.